que ha sido importante. Y luego lo voy a presentar a mi amigo Mijael Rabie, que les va a hablar de la recepción y no recepción también, como él lo dice, de Gómez Dávila en Francia. Yo quería que, aprovechando que estoy aquí, pues que él les hable de su trabajo en torno al pensamiento de Gómez Dávila y les hable de ese contexto francés del estudio de la obra de don Nicolás Gómez Dávila. Comienzo entonces, como decía, con algunas referencias. Yo, ¿cómo hacer? Algunas que puedo compartir el link, se los voy a poner ahí en el chat para que ustedes ingresen y los miren. Otros textos sí los tengo en PDF, que ya se los compartiré por el grupo. Y la primera, la primera, digamos, recepción o repercusión importante que yo quería comentar en el contexto español, fue la publicación de los sucesivos escolios a un texto implícito en el año 2002 por altera. Sabemos que lo hemos comentado ya desde la primera sesión, esa primera edición, esa edición original de los sucesivos escolios fue desarrollada, fue llevada a cabo por el Instituto Caro y Cuervo de Colombia en el año 1992. Pero es un hito importante, digamos, esta reedición por parte de altera en España, porque pues ya fue marcando como uno de los tantos momentos importantes en esa historia de la relación entre España y nuestro autor. Ese es un texto que ustedes todavía lo encuentran, que lo pueden conseguir, pero digamos, el archivo yo se los, como decía, se los comparto luego. Recordemos que esos sucesivos escolios, pues serían en el orden de los escolios los que vienen al final. Primero fueron publicados escolios uno y dos, nuevos escolios uno y dos, y en 1992, dos años antes de la muerte de Nicolás Gómez Dávila, pues aparecen en esta edición de altera. Otra edición que es muy importante tener en cuenta y que de hecho resulta muy provechoso y práctico conseguir es esta que les muestro en la cámara que reúne todos los escolios. Es decir, aquí están escolios uno y dos, nuevos y sucesivos, pero el título con el que lo publicó esta editorial, que es Atalanta, con esta, de esta edición, perdón, hemos hablado mucho con Oscar. No sé si es porque él la tiene o la otra manera, pero yo sí recomiendo mucho a quienes quieran seguir estudiando el tema que se hagan a esta edición. Ahí vemos a don Nicolás y pues están todos los escolios, ¿no? Entonces está bueno porque en un solo tomo tienes toda esa obra aporística, ¿sí? Bueno, ahí sobre lo mejor o no, pues digamos que para los que nos hemos querido especializar en el tema, pues nos interesan todas las ediciones, pero problemas o errores o erratas no van a encontrar ustedes en esta edición. Y repito, es mucho más práctico tener en un solo tomo, pues lo que equivaldría a cinco obras, que cada una ya es bastante extensa, a tenerlas por separado. Ahí en el chat yo les estoy poniendo el link donde pueden dar un vistazo a esta edición completa de escolios. Adelante, Oscar. Para no ser insistente, yo tengo una versión o una edición que tiene cinco libros separados, la editaron en Colombia. No sé si es conveniente o es mejor cambiar a la de Atalanta. A ver, ¿cuál? ¿Sí me escucharon? Sí, pero no sé cuál. Déjame. Sí, a ver cuál será. Pero no es la de Villegas. Vigas y ahorita. Bueno, ok. Esta edición de escolios que les comento. Espérate, vamos a mirar. Y si lo pueden ir abriendo también para que lo vean y echen un vistazo así general al texto, que vale la pena. Ha tenido también algunas reediciones que la última, si mal no estoy, pues es del año 2021, que es la que tengo, entre otras cosas que tengo aquí en este momento. Sí. Sin embargo, escolios no fue la única obra que Atalanta reedita, sino que también está textos, que como sabemos es ya un estilo en el que Gómez Dávila se acerca más a lo que sería el ensayo tal. Que ahí les pongo el link para que lo puedan mirar. Entonces, si es 2010, la primera, no, el 2010, no, no tengo noticia de que haya una segunda edición de Atalanta de textos, que seguramente la habrá. Y otro que es una selección de escolios, pues es Carlos. Carlos, no, no están apareciendo o será mi computadora. ¿A ustedes les aparece Raúl? No, creo que está hablando, ¿no? Sin diapositiva. No, la en el chat, en el chat les pongo el link, no es que les estemos... Sí, sí, es en el chat, es en el chat. Sí, pero en el chat no aparece. Ah, qué raro. Ah, bueno, ya nada más repito, es la versión de Villegas Editores, viene en un total de seis libros, no sé si sea idónea o cambia mejor a la de Atalanta. Ah, no, esa está muy bien, que es esa edición de Villegas, que es en pasta dura, y es la que entiendo que tienes. Aparte de ser estéticamente y una edición muy cuidada, es la que yo uso, normalmente uso esa, que es del 2005, y que tiene una introducción de Franco Volpi, que se llama El Solitario de Dios. Ahí yo no, realmente yo no me hago problema con usar una u otra, porque en términos del contenido ahí no vas a tener problemas, tú encuentras ahí la totalidad de los escolios, ¿no? Sino que a veces es más de en cuanto al, ¿cómo se dice? Al uso, pues, para la investigación. Yo de pronto, el escolio que quiero citar, lo tengo rastreado, es en la paginación de la edición original, entonces, pues, sí, cito esa. Y no la tengo en la edición del 2005, entonces, bueno, eso ya cuestiona más de orden práctico, digamos, pero en cuanto a si son buenas esas ediciones de Villegas, claro que sí. Villegas también editó notas y textos, de hecho, primero editó notas y textos, que lo hizo entre 2002 y 2003, y ya en el 2005 editó todos los escolios, Escolios, es decir, están Escolios 1 y 2, nuevos Escolios 1 y 2, y sucesivos, cinco volúmenes, más la introducción de Franco Volpi, que ese sería el sexto tomo, en pasta dura, con letra, letra dorada, para la carátula, en fin, es muy, es muy, muy buena edición, y yo es la que uso normalmente. Sí, Alan. La que, la que vienen todos juntos, ¿la tienes ahí en digital? ¿La que estás tratando de mandar? Es, no, esto es simplemente, en la página de Atalanta, es un, es como, ¿cómo decirlo? Te permite ver algunas páginas. En físico es esta, esta es la edición de Atalanta, la que están viendo ahí. ¿Puedes mostrar? Ah, sí, está correcto. Pero yo, aquí estoy en la, en la página de Atalanta, y no, no sé, no la, no la, no la vean. Una nota. Toca tiratiarla. A los libros de Atalanta de Nicolás Gómez Dávila, por si necesitan comprarlos en físico, o como dicen, rehúyenlo. No te escuché la primera parte de lo que dijiste. Que toca tiratiarla. Ah, no vale la pena hacer el, mandarlo a traer de España el físico y apoyar, pues, a la, este proyecto. Editorial. Y, insisto, con lo que decía, también en términos muy prácticos, tener, pues, la total de la escuela en un solo tomo te facilita mucho el manejo. Ahora, lo cierto sí es algo que yo lo he usado en vistas a rastrear uno, conceptos, categorías, temas, en una obra tan amplia. La estrategia que yo he usado es, pues, tenerlo, tener los textos en PDF con reconocimiento de caracteres, es decir, pasarlo por este programa AVI para reconocimiento de caracteres, y eso facilita la, la búsqueda, ¿no? Eso, eso, eso tiene, con Gómez Ávila pienso que tiene que ser así, porque si no. Por eso sería muy bueno que, 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 que esa es la obra de Atalanta. Claro, sí. Tenerla en digital, porque. Exactamente. Cerraría muy fácil. Así es, claro, es lo, es lo, es lo ideal. Otro, otra cosa importante que, que no se puede dejar de mencionar es en un texto que se llama Breve Historia del Ensayo Hispanoamericano, que es una, un texto de, de principios de los noventa. Si no estoy mal, esto fue mil, mil novecientos noventa y uno. El autor, que es don José Miguel Oviedo, hace una breve mención a don Nicolás Gómez Dávil, al que llama Un Ilustre Desconocido. Les leo un poco de lo que dice don José Miguel Oviedo. Ya está cerrando la obra, esto es al final, ya terminando el libro. Y por último, cerrando convenientemente el ciclo del ensayo que en este siglo comenzó con la retórica florida y el pensamiento esperanzado de Ariel, un autor que introduce en nuestra literatura la concisión más extrema, la hondura inapelable del pensador misántropo y el pesimismo más radical. El colombiano Nicolás Gómez Dávila, como puede verse por su edad, es de los mayores entre los autores reunidos en este capítulo. No es un escritor nuevo, sino desconocido para la gran mayoría de lectores, y aunque publicó antes en ediciones fuera de comercio un par de libros que nadie leyó, su definitiva contribución al ensayo demoró en llegar. La de sus escolios a un texto implícito, que ocupan dos tomos y unas mil páginas. Esa demora es justificada. Los escolios son el resultado de una vida decantada, de años de meditación y sobre todo de una orgullosa resistencia a publicar. Son un fruto maduro y perfecto. El título contiene una irónica alusión a ese largo silencio. El libro es el epílogo a una obra que no existe, que se omitió para dar vida solo a unos fragmentos. Esta, pues según se sabe hasta hoy, hasta que no se demuestre lo contrario, sería la primera mención que se hizo a la obra de Gómez Dávila en un texto escrito, y pues se lo considera allí una figura simera de la historia del ensayo hispanoamericano. De hecho, el libro cierra con la referencia a Gómez Dávila, que toma unas dos páginas. Esto contribuyó a que mucha gente en España, fundamentalmente, pero en general en el mundo hispanoamericano, conociera la obra, el pensamiento de don Nicolás Gómez Dávila, estando él todavía vivo. Para 1991, que don Nicolás contaba con 78 años, una cosa así, más o menos. Otra referencia importante se da en septiembre del año 2002, en una revista cultural, de hecho se llama Revista de Cultura Lateral. En el número 93 aparece una selección de escolios, ahí pues le ponen aforismos de Nicolás Gómez Dávila, que es como genéricamente se menciona este tipo de escritura. Ahí les pongo el link de donde apareció pues este, esta selección de los, de los aforismos. Dice aquí, la publicación en España de sucesivos escolios a un texto implícito altera 2002, con la que empezábamos la sesión. Así como en Italia, por la editorial Adelfi, hace asequible la sugerente obra breve de Nicolás Gómez Dávila, escritor colombiano formado en Europa, pero recluido el resto de su vida en su casa de Bogotá. El poeta y novelista Álvaro Mutis ha calificado del libro inmenso a la recopilación de estos aforismos, de los cuales hemos hecho una breve y representativa selección. Hay un libro que fue editado por la Embajada de Colombia en Portugal, en ese momento el embajador era el politólogo aquí muy reconocido, Plinio Apuleyo Mendoza. Hacen una, una edición que se llamó Cien Autores Colombianos del Siglo XX, ahí también les pongo el link en la cartátula, pues de hecho aparece García Márquez y le dedican en este texto unas, unas páginas a hacer una, una semblanza de don Nicolás Gómez Dávila. Esa también es una referencia importante que también muchos conocieron, este pensamiento fue vía este, esta obra que ya bien lo sabemos, ese tipo de obras cuentan con toda la promoción de, de órganos estatales y embajadas. Y de hecho la embajada ya de España y el consulado se han destacado mucho por realizar varios eventos en la Casa, Casa de América, se llama, con algunos expertos en Gómez Dávila, como Juan Fernando Mejía, Francia Elena Goenaga, José Miguel Serrano, Ruiz Calderón. A Micael no sé por qué no lo han invitado, están en deuda a invitar a Micael y eso lo encuentran en YouTube, también esos links se los compartiré al final de la sesión o mañana para que escuchen esas conferencias, pues que son muy interesantes y de, y de importantes analistas del, del pensamiento de Nicolás. Y este otro, este muchacho, se me olvida siempre el nombre que es un muchacho bogotano, pero que residía allá, digo muchacho porque es un señor joven, de barba, que es el que ha promovido todo eso allá. Y bueno, allá luego lo recordaré, él, 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 él ha sido allá un autor, el, el actual, no, el anterior procurador Fernando Carrillo incluso alguna vez allá en la embajada de Colombia en Madrid dio una, hizo una ponencia y ahí habló José Miguel Serrano. Y bueno, ya para cerrar, porque le quiero dar paso fundamentalmente a, a Micael, yo les quiero compartir, pues, mi última gran publicación en torno a la obra de Nicolás Gómez Dávila. Algunos ya lo conocían, pues, que fue el posfacio a la edición italiana de nuevos y sucesivos escolios a un texto implícito. Ese posfacio se tituló Nicolás Gómez Dávila y el Concilio Vaticano II. Obviamente, pues, está en, en italiano. Es una traducción y ampliación de un texto que había publicado hace algunos años, que se tituló, eh, el, ese triunfo final de la mente burguesa sobre el alma cristiana, las críticas de Nicolás Gómez Dávila al clero moderno. Bueno, aquí les pongo en el chat el link de, eh, Academia, donde podrán encontrar este texto en italiano para que también lo compartan. Es un profesor italiano, Loris Passinato, de la Universidad de Padua, quien se ha encargado de estas ediciones. Hace unos años, de la edición italiana de, de escolios 1 y 2, y ahora, pues, de escolios nuevos y sucesivos. Un hito importantísimo, esto es de diciembre del 2021, es de lo más reciente en cuanto al mundo Gómez Dávila. Una edición muy bella, que lamentablemente, pues, no la, no la tengo aquí. Luego les, les compartiré fotografías, aunque en Facebook creo que algunos ya la pudieron ver. No siendo más, yo los quiero dejar con el profesor Mijael Rabié. Él es periodista y doctor en filosofía de la Universidad de la Sorbona. Un gran estudioso de Nicolás Gómez Dávila hace ya varios años, su tesis doctoral en la Universidad de la Sorbona fue sobre, eh, Gómez Dávila como, digamos, interlocutor o lector de Eric Vögelin. Y fue publicado su tesis como libro por la editorial Larmatón de, de, de Francia. Eso fue el año pasado, sí. Es también uno de los textos más recientes y, pues, considero que es una voz más que autorizada para que nos hable de, más que de la recepción o no recepción de Gómez Dávila en Francia, de su propia experiencia. Y, pues, que lo aprovechen en esta hora más que nos queda, no solamente para escucharlo, sino también para que después de su intervención le pregunten y conversen con él. Yo le doy entonces la palabra, claro, le doy la palabra y, y le agradezco que esté aquí con nosotros. Buenas noches. Hola, aquí te, te me. Eso, 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 bueno. Ya que está el chat. Ah, ya que está el chat. Buenas noches. ¿Me escuchan bien? Buenas noches, profesor, sí. Raúl, mucho gusto conocerte. Hola, mucho gusto, profesor, ¿cómo está? Bien. 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 Bien, tenemos que hablar de unas cosas que hemos hablado con, con Carlos. Sí. Sí, sí, pero después. Muchos mensajes, ¿no? Pero no es el tema de, de ahora. Ajá, exacto. No, pues aprovecho de la, la ocasión de verte en directo para, para decirte que todavía estoy pensando en lo que quedamos. Sí, claro, 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 ya estoy esperando sus mensajes, ya nada más es que usted me. Sí, ya, sí, ya, sí, ya, entonces la recepción, pues, la recepción de Gómez Dávila en Francia, más que todo, la recepción de Gómez Dávila en Francia depende de la recepción de Gómez Dávila en Europa y, sobre todo, en Alemania. A ver, les cuento, yo no sé si, si Carlos Andrés les habló de las ediciones, las primeras ediciones de Gómez Dávila en Europa fueron por parte de una editorial alemana, austriaca, exactamente, del señor Peter Weiss. Entonces, Karolinger, ya muy pronto, muy pronto porque este señor fue uno de los pocos europeos, si no el único, porque ni siquiera Franco Volpi se encontró con Gómez Dávila. Peter Weiss, sí, la verdad, yo no sé cómo conoció a Gómez Dávila, hablaba el español y le encantó y viajó y acabó cuando Gómez Dávila era cercano de su muerte, creo que el año 93, 92. y Gómez Dávila le cedió los derechos de traducción internacional. Entonces, él fue el primero en traducir, ya en los años 80, tengo las fechas exactas de las publicaciones en alemán, pero el hecho es que el primero y las primeras publicaciones fueron en Alemania, en Karolinga. Eso es muy importante porque de ahí está la raíz de la difusión de la obra de Gómez Dávila en Europa. La raíz está aquí, en Alemania, en Austria. Eso es importante precisarlo. Y él todavía tiene los derechos de traducción de la obra de Gómez Dávila internacional, de los escolios, preciso. Eso es importante porque, primero, lo hizo conocer en Alemania. En Sjunger conoció a Gómez Dávila a través de la edición de Karolinga. Un autor que no es propiamente a priori del ámbito conservador, es un autor de teatro que se llama Baudot-Ross, no sé si lo conocen, si han hablado de él. Escribió un libro que se llama, que se titula La sublevación contra el mundo secundario, en el cual cita mucho Gómez Dávila. Este libro fue traducido por una editorial de teatro, más enfocada hacia el teatro. Fue traducido en Francia y ahí algunos encontraron, conocieron a Gómez Dávila. Y fue el primero que tradujó, que se interesó en Gómez Dávila en Francia, Philippe Villet, que a partir de este libro, además él era un hispanohablante, hispanófilo, director de la biblioteca de la Universidad de Bordeaux. Entonces, le llamó mucho la atención Gómez Dávila, consiguió las obras originales y editó, yo no sé, no es un libro, lo editó a título personal, no sé cómo se podría llamar, es un libreto. Sí, pampleto, pampleto, donde él trajo por primera vez los escolios de Gómez Dávila, algunos escolios de Gómez Dávila al francés. Y además investigó, hizo unas entrevistas, que fue un periodista literario, editor, y muy cercano a Gómez Dávila, tan cercano que algunos dicen que fue él que lo incentivó a publicar sus escolios, porque ustedes saben o no saben que Gómez Dávila no quería publicar. Todo esto era cuadernos llenos de notas, de escolios, de lo que después se llamaba escolios, pero él no quería editar. Y fue Cobo Horda quien incentivó y escogió con Gómez Dávila los escolios que iban a publicar, porque al parecer, según dicen, Cobo Horda, pues la tercera parte, más de la tercera parte de los escolios, los votaron. Entonces Cobo Horda fue muy importante en la, no solamente en la edición de publicación de Gómez Dávila en Colombia, sino de su voluntad de publicar. Entonces hay una entrevista con Cobo Horda, hay una entrevista con Álvaro Mutis, y no sé qué más, hay una reseña biográfica, etc. El caso es que Filipe Villet fue el primero en publicar una publicación muy estrecha, muy restringida, pero bueno. Eso fue en 2003. Estudio Nicolás Gómez Dávila. Estudio Dávila. Estudio Dávila. Estudio Dávila. Estudio Dávila. Sí. Estudio Dávila. Sí. El caso es que Filipe Villet, que yo conocí después, se interesa más que todo en el estilo corto, aforístico. Entonces, por esta razón, le interesó mucho Gómez Dávila. Y fue ponente en el Congreso Internacional Nicolás Gómez Dávila en su centenario en el 2013. Estudiste tú y él estaba... No, no estaba en él. Sí, él, sí, él, yo recuerdo, él estuvo allá en el... ¿Sí? Claro. Estaba... Yo no me recuerdo, es que yo no lo conocí en la época. Ah, ahí está, pero sí, claro. Y no estuvo allá. De hecho, yo no lo conocí físicamente, pero estamos en contacto siempre. El mismo año, y no es un azar, no creo, pero bueno, del 2003 fue la primera edición de unos escolios escogidos en Francia, por parte de la editorial Locher. En una colección que la manejaba un señor llamado Samuel Brussel. Samuel Brussel me contó que conoció a Gómez Dávila, y eso es la otra parte, porque los primeros fueron los alemanes, y después los segundos fueron los italianos. Rocco Volpi, que no conoció a Gómez Dávila, pero que se interesó mucho en su obra, vino a Colombia, no solamente incentivó la reedición de las obras de Gómez Dávila en Colombia, que lo hizo Villegas, sino que también la edición de los primeros escolios en Italia. Entonces Samuel Brussel, que era un editor que viajaba mucho cosmopolita, viajaba mucho en Europa y sobre todo en Italia, un día vio un artículo en el periódico sobre una edición italiana de los escolios de Gómez Dávila. Y eso le interesó mucho y eso le hizo editar lo que es más o menos la edición de los escolios escogidos de la edición de Villegas en francés, que se llama Les horrors de la democracia. Así que el título es un poco, bueno, un poco sesgado. Serían Las horrores de la democracia. Entonces, esta primera edición francesa, 2003, es importante, no solamente porque hizo difundir Gómez Dávila en Francia, sino que a mí me hizo conocer. De manera personal, yo conocí Gómez Dávila a través de esta primera edición francesa. ¿Por qué? Habló un poco de lo personal, porque en esta época yo trabajaba en la misma editorial. Y el director me dijo, pues, Micael, esto te va a interesar mucho. Y de hecho, me interesó mucho. Lo leí en francés primero y después, pura casualidad, si existen casualidades, y algunos meses después, ya había previsto un primer viaje a Colombia. Así que cuando llegué a Bogotá, me desempeñé en buscar las obras originales y completas, que en la época no eran tan fáciles, sino que, bueno, después volvieron a editar poco a poco, gracias a Franco Volpi, otra vez, porque la labor de Franco Volpi fue muy importante en la reedición de Gómez Dávila en Colombia. Porque está desconocido en Colombia, hay que decirlo. Si no hubiera sido por la intervención de Franco Volpi, no hubiera vuelto a editar Gómez Dávila en Colombia mismo. Nadie es profeta en su propio país, como bien se sabe. Y toda una generación no hubiera podido interesarse en su obra. Eso fue muy importante. Entonces, hay una intervención del otro mundo, también en el nuevo, digamos, en esta difusión de Gómez Dávila en su propio país. Después, en Francia, pues, esta recepción de Francia, como lo escribí en un artículo hace algunos años, realmente no es muy contundente. No fue tan exitosa, hay que decirlo. Y eso es muy paradójico. Paradójico por dos razones fundamentales, me parece. La primera es que Gómez Dávila vivió muchos años, se crió, casi se crió, se formó en Francia. Entre los seis años y los 23 años, en los años 30, más o menos, 20, 30, se devolvió después, antes de que empezara la Segunda Guerra Mundial, pero se formó en Francia. Y hay muchas de sus referencias, no lo digo para ser ego nacionalista, patriota y ego patriota. Pero él se formó en Francia. Y se demasen notas, más que en los escolios, pero incluso en sus escolios, se nota más que su influencia, su formación. En una época muy específica de Francia. En los años 20, 30, en esta época en Francia, estaba dominando intelectualmente, filosóficamente, un movimiento político que se llamó la acción francesa. El cual maestro Charles Moraes era muy importante. Tenía un periódico, tenía un dominio cultural e intelectual muy importante. Y hay una, sin duda, sin lugar a duda, una influencia muy importante, entre otras, de la acción francesa, de Charles Moraes y de otros autores. Pero bueno, no es el caso de desarrollar. Entonces, la primera paradoja. Él se crió en Francia. La recepción en Francia no fue tan exitosa. Pero digamos que hay muchos años de diferencia. La segunda paradoja, que me parece a mí más importante y más incomprehensible, es que Francia, digamos, es que a nivel literario, de la forma literaria, es el país del aforismo. Es el país que casi inventó y difundió como forma literaria el aforismo, a través de los autores del siglo, de los llamados moralistas del siglo XVII. Y obviamente, si Gómez Dávila escogió esta forma, que al principio no fue así. Si uno lee su primer texto, que se llama de manera epónima, texto, no es una forma corta, breve, aforística. Seguramente, después se dio cuenta que no era la forma como expresar su pensamiento y acogió a lo que llama el escolio, que no exactamente es un aforismo, pero se acerca a lo que en la academia se llama la forma breve. Dentro de las formas breves está el aforismo, tal vez la manera más magnífica de expresarse en una forma corta. Y a mí eso sí me parece muy extraño, que es un género muy, no digo muy popular, pero muy familiar en la literatura francesa, que no tuvo tanto eco. No tanto, pero sí un poco, un poco. Y se debe, a mi punto de vista, se debe a la formación académica de los profesores y al desprecio a estas algunas formas de expresión breve. Y más al fondo, a su pensamiento, a su pensamiento conservador o más bien reaccionarlo. Entonces, hubo como un impedimento, no sé cómo decirlo, una forma de no recibir, de no recibir. Tanto en la academia, pero eso sí no es tan extraño, pero en el medio literario un poquito más. Hubo varias publicaciones, pero que vienen no del medio académico, pero más bien del medio periodístico, periodístico literario. Entonces, Alan Fickelkraut, que es un literato, filósofo, que tiene una emisora en una cadena pública francesa, Francia Cultura, que lo cita a menudo. También, otro filósofo, Michel Onfray, que lo cita a menudo también. Dos críticos literarios, uno que conocí porque trabajé con él, Bruno Césor, publicó un libro sobre como figuras literarias, filosóficas alternas. Entonces, Franco Tiradores, como lo llama él, dedica un retrato a Gómez Dávila. Y otro que se llama Shifter, también en un libro parecido, que es como una recopilación de retratos de escritores, más que de filósofos, dedica también un capítulo a Gómez Dávila. ¿Cómo? Sí, y es casi todo, es casi todo en Francia. Que note, recientemente, recientemente no, pues si no, la publicación de mi libro, pues mi tesis en libro, hicieron una traducción de, no sé si te enteraste, de Tomás Molina. Hizo una edición, una editorial, pero una vez en Francia, es en Suiza, con el mismo traductor de los escolios en francés, de Jure, del artículo de Jure. Eso es lo último, en 2021, más o menos en la misma época en la cual saqué mi libro. Que él hace unos años había, con la Universidad del Rosario, editado la traducción a inglés, al inglés. Ah, entonces. Que esas yo se las compartía ellos en PDF por el grupo, pero esta es más reciente. Es más, se llama, es más reciente. No. Es solo al francés. Al francés. Y Tomás Molina, que hizo tesis doctoral sobre. Sobre Gómez Dávila. Bien, entonces. Universidad Granada. En resumen de cuenta, la recepción de Gómez Dávila en Francia es muy escasa. Me parece que es una vergüenza. Yo intenté entonces con, pues con este señor con el cual trabajaba en la época que me hizo conocer a Gómez Dávila. Después él se salió de esta editorial, fundió su propia editorial. Teníamos el proyecto de editar una traducción que yo hice ya hace mucho tiempo de textos. Desafortunadamente no se pudo hacer, pero todavía teníamos la intención. No se pudo hacer por cuestión de derechos de autor. Y después le propuse otro proyecto de edición de unos escorios. Y, pero lamentablemente falleció el año pasado. Entonces, ya. Ahí está la recepción, o más bien no recepción de Gómez Dávila en Francia. Es todo lo que les puedo contar. En resumen, sí. La recepción es más importante, la más importante es en Alemania, en Italia. En Italia initaron ya todo. En Polonia, sí. De resto, yo sé que hay un señor, y estuve en contacto con, en una época con un señor holandés, que estaba traduciendo los escorios al holandés. Pero yo no sé si detrás hay un proyecto de editorial. Así es. No sé si tienen más preguntas. Yo tenía un comentario y una pregunta. El comentario es que se me ocurrió ahorita, nada más, escuchando a Mijal, si de pronto la relación Gómez Dávila-Peter Weiss pudo ser a través de Hans Ungar, que era un librero austríaco que trabajaba en Bogotá. Y la pregunta, o más bien una petición, que nos hablaras de tu libro, cómo está, o sea, los temas principales, el orden temático un poco, es decir, una especie de reseña de tu libro. Bueno, una reseña de mi libro, es difícil, no creo que es, bueno, es una adaptación de mi tesis de doctorado. La tesis de doctorado fue más bien comparativa entre Eric Böglin, la influencia de Eric Böglin en su pensamiento. El libro es más concentrado en la vida y la obra de Gómez Dávila. Y cómo se, cómo, a mi manera de pensar, Gómez Dávila siguió el hilo de la filosofía antigua como forma de vida. Y porque el escolio es también, no solamente una forma, pero una manera de vivir la filosofía. Más o menos es el hilo que trato de seguir en este libro. Bien, abrimos el espacio para que entonces ustedes hagan sus preguntas a Mijael o a mí, y también sus comentarios. Antes que nada, a ver si podría pasarme su tesis sobre, porque es muy interesante, ¿no?, la relación de Fabiolín con, la influencia de Fabiolín sobre Nicolás Gómez Dávila me interesa. Entonces, la influencia de, ah, de Böglin. Ah, sí, ok, sí, 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 claro. Sí, si pudieras una vez, estos días. Sí, te la puedo enviar, entonces. Por favor, ahorita te envío el correo. Y otra, y mi pregunta es que, ok, nos hablaste de la recepción, pero, ¿qué tan, digo, es una pregunta muy subjetiva y todo, pero, ¿qué tan buena ha sido la recepción en Europa sobre Nicolás Gómez Dávila? O sea, ¿por qué? Aquí, digamos, y pues mi compañero Braulio, o es Lalo más bien, lo sabe, aquí en el norte no es muy bien recibido Nicolás Gómez Dávila, si se la recibe es para tacharlo de que no hay que leerlo, o sea, por ejemplo, en la Universidad de Nuevo León dice, no, pues, ¿para qué le dan a Gómez Dávila? Él, son problemas de burgueses, así lo llaman, son problemas burgueses, etcétera. Todas tonterías, en sí, pero... Toda crítica de la modernidad, más bien. Pues no, pero con Nicolás Gómez Dávila lo maltrataron mucho aquí en la... Sí, también en la materia, crítica de la modernidad, lo discutieron, lo discutieron muy mal. Lo discutieron y dijeron que no, hay que tomarlo en serio, pero, ay, pero ¿qué tan, qué tanto en Europa, qué tan positiva es en Europa su recepción? ¿Tan qué? ¿Tan positiva es en Europa su recepción? No, positiva es... Pero no, el medio universitario, no. Digamos, si vamos fuera del medio universitario, los que lo reciben, los pocos que lo reciben... Ah, se me olvidó hablar de Simon Leis, que es un autor muy importante, que era un especialista de pintura china del siglo XVII, que él fue el primero en denunciar los crímenes del maoísmo, porque él estaba en China y que tuvo una carrera universitaria después en Australia, se exilió en Australia, pero fuera de su experiencia en pintura, digamos, clásica china, él era un literatura, literato, literato, perdón, muy erudito y se interesó en muchos autores y se interesó mucho en Gómez Dávila también. Es decir, la recepción de Gómez Dávila en Europa, bueno, en Europa, es que Europa no es un continente que no es tan, cómo decir, tan... Compacto. Compacto. Unido. Unido, culturalmente. Culturalmente, Italia es mucho más abierta. Los italianos, los intelectuales, para no hablar de los universitarios, son mucho más abiertos. Incluso los intelectuales de izquierda, a la crítica a la modernidad, lo cual no es el caso, o raros casos, en Francia. Un crítico de la modernidad en Francia ya es un enemigo, es un reaccionario, pues lo cual es, pero no solamente en el sentido propio, es que reaccionario en Francia es un insulto. Y ya te pone fuera del ámbito intelectual. Te desprestigia. Te estigmatiza, digamos. Te estigmatiza, te desprestigia. No, no, en Francia no, no. En Europa yo creo que solamente los alemanes y los italianos. Bueno, y Polonia, el caso de Polonia, que es importante. Sí, es importante, sino que no es... Claro. En Europa la... En Polonia también ya está traducido, por lo menos los escolios, sí. Y hay un profesor de la Universidad de Varsovia, que es el que ha liderado la promoción de Gómez Dávila en Polonia, que es el profesor Tristof Urbanek, catedrático, si no estoy mal, pues de metafísica y cosas por ahí. Y se realizaron tres congresos sobre el pensamiento de Gómez Dávila. Eso hace ya más de una década. Congresos de los cuales hubo sendas, libros de memoria. Y se hicieron en universidades como, bueno, la misma Universidad de Varsovia, Universidad de Torún. Entonces ahí tratan temas más en la línea, digamos, del diálogo o las diferencias de Gómez Dávila, por ejemplo, con Santo Tomás. Es decir, el interés de los polacos sí es muy marcadamente en lo teológico, en lo metafísico. Entonces eso es importante. Y de hecho, el profesor Urbanek, en el Congreso Internacional Nicolás Gómez Dávila en 2013, presentó su conferencia sobre la recepción de Gómez Dávila en Polonia, donde hizo pues un panorama de esta historia del interés polaco en Gómez Dávila. O sea, pienso que ahí, incluso hoy, nueve años después, ahí dijo lo más importante. Luego no ha habido gran cosa que yo sepa en cuanto a los polacos. Cuando yo estuve en Austria en el 2018 para un evento que organizó la Sociedad Tradición, Familia y Propiedad, que se llama Universidad de Verano, había por ahí 40 polacos que eran especialmente de Universidad de Varsovia y conocían a Gómez Dávila, se interesaron mucho por saber de mi tesis y tal. Es decir, había un entusiasmo gómezdaviliano entre esos muchachos jóvenes, gente que estaba, digamos, a mitad de carrera, algunos terminando. Eso me llamó profundamente la atención, ¿no? Con ellos tuve posibilidad de conversar a ese respecto. Y la memoria escrita de esta conferencia de UrbanEC que les menciono, está en uno de los libros que he compartido por el grupo y luego pues lo volveré a mandar, que se llama Nicolás Gómez Dávila, homenaje al centenario de su natalicio, pues que fue la memoria escrita del Congreso, de este Congreso Internacional del 2013 en la Universidad de La Sabana, donde entre otros también, Mijael, tiene un texto muy interesante sobre el conservatismo, ¿cómo es conservadurismo? Semejanzas. Semejanzas y divergencias. A mí me interesa eso porque es muy agradable que en Europa se lea al fin y al cabo un pensador hispánico, un hispano, ¿no? Porque aquí parece que lo único que se lee en Europa es Düssel, no sé qué otro pensador hispanoamericano se lee, pero son pensadores más de la talla marxista, ¿no? Entonces sorprende que no seamos muy divididos, pero que Nicolás Gómez Dávila, que es un pensador, pues no es marxista, pues sí trasciende, trasciende la frontera, ¿no? De su propio país. Es muy interesante el caso. Pero también hay que, y sí es cierto, o sea, que países lo toman más, es Polonia, es Italia, países pues, Polonia pues tiene una especie de efervescencia católica, ¿no? Sí. Y Italia pues no lo puede dejar de lado, pero Alemania, o sea, la Alemania protestante, pues es muy interesante el caso. No, pero es Austria, Austria es católica. Ah, Austria. Ah, ya. No, es... Austria, ya, ya. Ah, Peter Weiss, Peter Weiss es católico, Austria es católica, no es para nada que... Y en Alemania todavía hay un cierto catolicismo muy tradicional. Y ahí sigue vigente un pensamiento conservador. Raúl, mira, siguiendo en lo que dice Raúl, yo le quisiera hacer una pregunta. Se lee en Europa y centrándose en Francia, pues se sabe que se lee o se leía, yo no sé si ya mucho la literatura de ficción latinoamericana, pues García Márquez, Borges, etcétera. Pero de pensadores, ¿qué pensadores se leen? Así sean de tendencia, como dice Raúl, o marxista, o moderna, o modernista, para mirar a ver por qué, o comparar por qué también Gómez Dávila no tiene muchas recepciones. Me gustaría saber que, si se lee algo, por ejemplo Octavio Paz, o no sé, en los ensayos o algo así. En Francia, yo puedo hablar de Francia, de los pensadores, pensadores españoles o latinoamericanos, ningunos, casi ningunos, apenas, apenas, y eso es un escándalo, yo soy profesor de filosofía en secundaria, en el programa de filosofía, eso es un escándalo, en el programa de filosofía, que lo ampliaron, para, pues, lo que es once, terminal para nosotros, ampliaron a filósofos, porque no haya, y ampliaron al mundo entero, filósofos, de la India, de China, y lo más, escandaloso, escandaloso, es que no hay, ningún pensador, español, ni el mayor, caray, caray, y ni el mayor, que es, Ortega y Gassi, ni Ortega y Gassi, se imaginan, hay un desprecio, lo hablo de parte de Francia, y que era un liberal, liberal clásico, digamos, liberal clásico, era un racional, no, no, pero ya es demasiado, apenas lo han traído, apenas, se dan cuenta, hay un desprecio, ese es el problema también, de la academia francesa, a nivel filosófico, con su influencia, alemana, anglosajona, pero hay un desprecio, pero hay un desprecio hacia el pensamiento español, porque siempre España ha sido visto de parte de Francia, como el país, como el país atrasado, reaccionario, ha pegado sus tradiciones, católico, carlista, africano, 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 sí, no, pero es que ahora, no vamos por este tema, porque es paradójico, porque se supone que somos un país que acoge todas las culturas, pero no la española, porque la española es una cultura fundamentalmente muy tradicionalista, siempre ha sido rechazada, solamente los autores más de derechas, o reaccionarios, admiraban a España, eso sí, y a nivel académico, pues no, nada, 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 eso puede explicar también el desprecio hacia Gómez Dávila, como un modo de pensar que desprecian, pero bueno, lo desprecian en cuanto a la crítica a la modernidad, pero cuando los pensadores son decolonialistas, críticos al, al pensamiento occidental, ahí sí los acogen. pero doctor, yo quisiera ahí matizar, porque lo hemos hablado con el doctor Juan Carlos, es que, aquí el asunto es que pensadores como, por ejemplo, no sé cómo en Francia esté muy bien también, bien visto de maestro, por ejemplo, el mismo Donoso Cortés español, Donoso Cortés, el mismo Carl Smith, el mismo Fögel, Fögel, Fögel también, no sé qué tan bien se han visto. no, no, no hay recepción, de Fögel en Francia es... bueno, aquí el asunto es que son autores que critican desde un panorama muy distinto, o sea, ellos ven, tienen que haber un giro copernicado para entender esos autores, pero los decolonialistas son críticos de la modernidad dentro de la modernidad. También, sí, exacto. Por eso, por lo que nos dice el doctor Juan Carlos, que son los disques críticos, pero no son críticos, juegan, están jugando a ser críticos, pero no lo son. Entonces siguen con los mismos juegos Vesfalianos, dice el doctor Juan Carlos, los Vesfalianos, no salimos, son autores que nos proponen sacar del hoyo, pero nos meten en el mismo hoyo. Entonces, imagínate, yo entiendo eso porque es escándalo, que el español sea la segunda lengua más hablada del mundo. Exactamente, estábamos hablando de esto con Carlos Andrés ahorita. Es la segunda lengua más hablada del mundo. Hay muchos pensadores en toda Hispanoamérica, y no olvidar del gran siglo de oro español, la recuperación de Descartes que hace el doctor Juan Carlos, del Descartes Católico que hace el doctor Juan Carlos. Pero Raúl, acuérdate, acuérdate de una cosa, perdón, es que el mismo Gómez Dávila, desprecia mucho el mismo, y creo que es por su educación europea y francesa, el mismo desprecia el pensamiento, la literatura hasta el Quijote de España. El mismo Gómez Dávila. Hay un amigo nuestro académico vasco que escribió sobre la hispanofobia de Gómez Dávila. Y hay una hispanofobia de Gómez Dávila. Gómez Dávila, él mismo desprecia no solamente el pensamiento, la cultura, las costumbres de Hispanoamérica. Eso es una paradoja de Gómez Dávila. Sí, sí, sí. Se viene, yo pienso que viene de su educación. Gracias. Aquí estaba mirando un texto de Nicolás Gómez Dávila como crítico de la cultura hispano, hispánica. Oye, no nos podemos olvidar que Francia es la madre de la modernidad, la cuna. ¿Qué? ¿Francia? Claro. Es la madre de la modernidad. Sí, yo tengo una tesis. Francia es el veneno y el... El antídoto. El antídoto. A la vez es la cuna de la modernidad, pero también al mismo tiempo casi es la cuna de la antimodernidad. O sea, nos empeza por hacernos el antídoto. Sí, es estrategia china del COVID. Digo, tengo que comenzar. Pero no es una estrategia. No, tengo una pregunta. Hay dos francias. Hay dos. Tengo otra pregunta para usted. Usted citó a Michel Onfray como alguien que conocía a Gómez Dávila. Sí, lo cita. Lo cita. Me parece extraño porque Onfray es toda la antípoda, ¿no? La antítesis del pensamiento. Onfray es un tipo muy extraño. Es un izquierdista, pero de una cepa muy especial, muy francesa. es un socialista libertario, federalista, prudoniano. Entonces, es una izquierda que a mí me gusta porque es una izquierda antimoderna. así suene extraño, así suene extraño, pero no, no tanto. Y lo otro es que el perfil de Gómez Dávila encaja muy bien en esos filósofos no canónicos del antimanual de filosofía. Por una razón que se me vino, porque también Gómez Dávila es un crítico a cero al capitalismo. Entonces, es como, Raúl, tú hablabas de varios autores europeos, supuestamente reaccionarios o reaccionarios, pero hay uno que citaste que es Carl Schmitt. Algo muy extraño pasa con Carl Schmitt en Francia, y en Italia también, es que, ¿quiénes fueron los que volvieron a estudiar Carl Schmitt en Francia? La izquierda marxista. Por su crítica al liberalismo. Pasa lo mismo. Comparación no es razón, como decimos en francés, pero más o menos en un ámbito más restringido. Pasa lo mismo con Gómez Dávila. Y el ejemplo de su crítica al liberalismo, al capitalismo, da argumentos a la izquierda marxista o neomarxista. Y eso es muy extraño. Carl Schmitt, quien estudia, quien promociona a Carl Schmitt. Hoy en Francia, es la izquierda intelectual neomarxista. Y no los conservadores. Carl Schmitt es un conservador. No, no. Es que los conservadores no lo pueden, porque él fue nazi. Es que hay un estigma. En Francia, cuando eres de derecha, siempre la izquierda te tilda de nazi. Entonces, ¿cómo un profesor, un académico, se va a atrever a estudiar a Carl Schmitt? Si ya es complicado ser profesor no de izquierda, de derecha, que sea liberal o considerado, no, imposible. Imposible. Y de hecho, bueno, los liberales, la derecha liberal en Francia, pues, estudia, yo tengo un amigo que se interesa porque lo critica, pero se interesa. Pero si no, pues, los únicos que se interesaron en Carl Schmitt, fuera de la izquierda neomarxista, fue la nueva derecha, la nueva derecha antiliberal. Sí, la de Alain de Benoît. La Gala, la de Benoît. Exacto, exacto. Y, por ejemplo, también, por ejemplo, pensadores como, lo curioso es que también, por ejemplo, Carl Schmitt, Gómez Davila, hacen críticas, regresan un poco al ámbito del católico, desde el mismo catolicismo, ¿no? Por ejemplo, Carl Schmitt, hace una crítica del liberalismo, el catolicismo romano forma política, hace una crítica enorme al liberalismo y al capitalismo, comestable, etcétera. El problema es que hay muchos católicos dentro de la intelectualidad católica que ya no quieren esos autores. No. Y curiosamente, los que lo hacen acá, ay Dios, se abrió la puerta sola, me asusté. Lo curioso es que nuestra propia tradición los rechaza y lo recuperan los otros. Sí. Yo tengo una tesis que se la planteó Carlos al principio del curso, del seminario y que la pensamos al final, es que tal vez la forma más depurada, digámoslo así, o más, sí, la forma más precisa de ser modernista es ser antimoderno. La actitud antimoderna, precisamente ayer me encontré este libro de Antoine Compañón. Eso te iba a citar, sí. Exactamente sostiene esa tesis y me parece que es absolutamente clara, o sea, Gómez Dávila es un modernista, un moderno, me parece a mí, de la manera antimoderna de ser moderno, porque es que la esencia de la modernidad es la crítica y es criticarse a sí misma, la modernidad es como la serpiente que se come la cola, que se traga a sí misma. Entonces, lo que llama Octavio para la tradición de la ruptura, siempre está en función de criticar todo, absolutamente todo, así sean los propios antimodernos. Entonces, también Gómez Dávila es antimoderno, me parece a mí. Es un moderno antimoderno, sí, igual. Sí, sí, totalmente, totalmente, exacto, exacto. ¿Quieres comentar algo? No, por eso, además, por eso, además, les gusta a personajes como, como Frey y ese estilo. Por ejemplo, Cioran tiene un ensayo sobre Demestre, ¿cierto? No, pero lo critica mucho, sí, yo hice mi, mi, mi tesis de grado sobre Demestre y el problema de Cioran es siempre exagerado. Eso es lo, 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 lo jala hasta lo, lo extremo, lo extremo que no era Demestre tampoco, pero, pero sí, porque le gusta lo, 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 lo más profundo, pesimista y todo lo jala hacia lo, 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 el extremo, pero, bueno, es interesante el ensayo de Cioran, pero es caricatural, realmente, es una caricatura de, de José Demestre. como las de C.I. Berlín, ¿no? Como las de C.I. Berlín con Demestre. También, igual, por otro lado, exactamente, exactamente. Yo tengo, es que también regresando un poco a esta recepción de, de estos autores, yo, yo había mencionado que, que en nuestras academias hay una enorme lente de racionalismo lógico todo eso, ¿no? Entonces, a mí se me hace muy extraño como estos autores marxistas, liberales, etcétera, son los que recuperan esos autores y uno, uno dice, ¿cómo pueden meter a estos autores en su sistema? En la pura crítica del libro, ok, va, pero, pero, ¿cómo los pueden meter si estos autores proponen un total giro copernicano desde estos? Porque, por ejemplo, un marxismo, y si el Marx es un crítico de la modernidad, sí, pero Marx es un crítico de la modernidad con la modernidad. Entonces, este, estos autores, por ejemplo, de Mest, de Smith, Gómez Avila, a pesar de ser un moderno, etcétera, pero tienen una tradición que no embona. Es como que interesante, ¿no? O sea, como estas tradiciones muy racionalistas, pero no sé, también tiene que ver que los te voy a contar algo, Raúl, personal, que es interesante en cuanto a lo que acabas de decir sobre el racionalismo y no el racionalismo clásico, digamos que el racionalismo lógico que impera en la universidad y notablemente en la universidad francesa. la crítica, la mayor crítica que me hicieron en mi sustentación de tesis, mi propia directora de tesis, lo cual es paradójico, me dijo, pero Gómez Dávila no es un filósofo, es un poeta, a lo mejor es un poeta. Es la misma crítica que le habían hecho durante mucho tiempo a Nietzsche. Nietzsche integró la universidad francesa cuando yo estudié, es decir, hace mucho tiempo, pero no tanto tiempo. Antes, siempre en Francia, lo habían tomado como un literato, un poeta, pero filósofo, jamás. Cuando Dolores y Soussou y otros en los años 70, 80, ya recuperaron a Nietzsche para racionalizarlo, estudiarlo, etcétera, ingresó a la universidad. Pero antes, imagínate, hace que 50 años, hasta 50, 40 años, Nietzsche era un poeta, no un filósofo. Y lo mismo, hace pocos años, me dijeron, en cuanto a Gómez Darwin, ¿por qué escribe aforismo, supuestos aforismos? No es un filósofo, ¿por qué? ¿por qué? ¿Cuál es la razón? La misma razón del por qué Nietzsche no era un filósofo, porque no tiene sistema. No tiene sistema. Alguien que no tiene, un pensador que no tiene sistema, no es un filósofo. Eso es la perversión intelectual, filosófica de la universidad francesa, bajo influencia alemana. Uno es filósofo, si es heredero de Kant o de Hegel. Mira, yo creo que la cosa ha dado la vuelta otra vez, y ahora ya, gracias, no, desgraciadamente por la modernidad, por la postmodernidad, ya no se enseñan los filósofos sistemáticos, y ya únicamente se enseñan los asistemáticos, entonces ya entraron Gómez Dávila, el caso Carlos muy bien aquí en Colombia de Fernando González, y todo lo que ya se enseña la poesía como filosofía, ya se enseña la filosofía, ya dio la vuelta totalmente la cosa, es la ventaja de la postmodernidad, sí, la postmodernidad, según como la definieron, que es la ruptura con los sistemas, pero digamos que porque es que la postmodernidad, yo no, el término es erróneo, el término correcto es ultramodernidad, porque la postmodernidad reincide otra vez en la crítica a la modernidad, en ese espíritu crítico típico de lo moderno. Y hay que notar también algo, estos señores como Nietzsche, como Nicolás Gómez Dávila, etcétera, evitan hacer todo eso, porque precisamente, sobre todo Nietzsche, también Gómez Dávila, en cierto aspecto, pretenden ser críticos de la filosofía. Ah, sí, también, sí, Nietzsche pretende ser un antifilósofo, dicho pretende. Exactamente. O sea, él sí, él sí. Esa es mi tesis, hay toda una parte en la cual la, 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 trato de explicar esto en unos artículos y Raúl, que esto da razón, toda razón. La, la reivindicación. Y no es para nada que hace poco tiempo un filósofo que es muy famoso en Francia, que es comunista, pero comunista como hace 50 años, que defiende los, los merrojos, que defiende Stalin. Y hizo toda una, que es muy, que es una eminencia intelectual en Francia. Alain Badiou escribió toda una serie de libros que vienen de sus seminarios sobre qué es la antifilosofía y cuáles son los antifilosofos. Kierkegaard, Nietzsche, Wittgenstein, Pascal, etcétera, etcétera. Es que, Heidegger, ahí está, ahí está. Heidegger también lo es. ¿Cómo? Heidegger también es un antifilosofo. ¿Quién? Heidegger. Heidegger. Heidegger también lo es. Sí, Heidegger lo es, es obvio. Heidegger lo es. Y cuesta porque, mire, bueno, aquí en las universidades pasa y yo también tuve ahí una fuerte, un poco, no una fuerte, sino una recién un poquito, yo sé con un profesor que siempre pita, no, es que la filosofía hace una cuestión crítica, bla, 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 y les digo, oigan, pero es que la filosofía lleva unos cuatro siglos creando mera superstición. O sea, son cuatro siglos de superstición de la filosofía. No estamos viendo que la filosofía crea una especie de oráculos que, que no es tan crítica, ¿verdad? Entonces, pues les tocas esas fibras y se vuelven locos, ¿no? Entonces, por eso también, ante estos que, yo no soy muy nichano tampoco, ni no, pero, eh, hay que hacerles caso en esa crítica porque al fin y al cabo es una crítica quizá con muchos matices que hay que hacerle, pero es prudente, es muy, muy prudente esta crítica a la filosofía misma. No sé. Desde siempre, desde el principio la filosofía se critica, a sí misma. Antes de Sócrates la filosofía era el sofismo. Sí. Digamos, la doxa, la doxa griega era el sofismo, la sofística. No, era propia antifilosofía, era lo contrario. Y cuando llegó, llegó Sócrates era un antif, Sócrates, Sócrates mismo es un antifilosofo. por claro, diciéndolo de alguna manera, pero en realidad es el padre del verdadero filosofar. Sí, sí. Leonardo Polo dice... no, 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 porque la sofística no es filosofía, eso de hecho... pero no es filosofía hasta que alguien diga que no es filosofía. Exactamente, que Leonardo Polo incluso tiene un artículo que se titula así, la sofística como filosofía de los tiempos de crisis. es un modo de filosofía pero en un sentido impreciso, en cuanto que digamos es una posmovisión también, pero en el sentido estricto es lo contrario de la filosofía, ¿no? Que es lo que dice Piper, por ejemplo, en el ocio y la vida intelectual, él dice académico quiere decir filosófico y filosófico quiere decir antisofista. O sea, que el antídoto contra la sofística es la academia cuando esta es auténtica, que es lo que pasa que ha sido precisamente la academia invadida y corrompida desde dentro por la sofística, entonces ya no hay nadie que le diga al sofista usted es sofista porque los que hacían eso son sofísticos. Bueno, pregunta, ¿qué pasa también cuando usted que es experto en Feigling, en Feigling? Ya ves que Feigling... Yo no soy experto en Feigling pero conozco un poco. Usted sabe muy bien cuando Feigling describe muy bien cómo esta filosofía pasa a ser religión con Hegel, ¿no? Y cómo... Sí, exactamente. O sea, ¿qué pasa ahí? O sea, ¿qué pasa ahí con la filosofía? Es que no sé si las academias seguimos encantados con esas visiones, no lo queremos aceptar. No, no, es que él dice pero no es una superstición, tú hablabas de superstición, Gnosis, Feigling dice Gnosis, pero es que es casi una superstición, más o menos. Por ejemplo, el problema del mal, que la modernidad lo trata de resolver con las luchas contra el capitalismo, es lo que dice Feigling, la lucha escatológica contra el capitalismo o contra todo, o sea, ¿cómo se ha pasado ese problema del mal a las estructuras? Por ejemplo, el feminismo mismo, o sea, ¿cómo pasa creer que el conflicto se acaba cuando se acaba el patriarcado? Entonces, es toda esta especie de que la filosofía se ha convertido una especie de lucha con ideología. Es que la filosofía con Hegel, eso lo plantea muy bien Begley, con Hegel, la filosofía se vuelve ideología. Es un sistema, es una, como dice él, es una segunda realidad, es decir, se imagina un mundo que no existe y que no es un mundo de las ideas, es un mundo, o si es un mundo de las ideas, es un mundo de las ideas falsas. Eso se llama ideología. Un atopismo utópicos también, una utopía, siempre plantean una utopía. Sí, y no, pero el problema es que sí, una utopía ya sabemos está identificada como un mundo que no existe en el término propio. El problema de la ideología que es más peligroso, a mi manera de pensar, es que la ideología trata de hacer al revés, cuadrar la realidad con sus prejuicios, ideas falsas, y no el contrario. Ya no es filosofía. Un pensamiento que no toma en cuenta la realidad como es, es una ideología. Y como la realidad no cuadra con su sistema, volvemos al sistema, se inventa otra realidad, lo que Boecklin llama una segunda realidad, que es una mentira. en una ideología. O sea, lo vimos con el marxismo, el comunismo, y ahora con el feminismo, el boquismo, son nuevas ideologías. Bueno, ya la última intervención para ir cerrando. Dale, Andrés, ya la última intervención. Una pequeña aporte a lo que estaba diciendo el profesor. no es tanto que, lo más grave no es que, no es tanto que no cuadre con sus ideas, no encuadres con sus deseos. Ah, sí, también, sí, claro. No, es que, sí, sí, obvio. Cree que sus deseos son realidad. Más bien, oidez. Exacto. Bueno, buena conclusión. Claro, esa sería una magnífica conclusión de la sesión de hoy. Le damos las gracias al profesor Mijal Rabia por acompañarnos. A ustedes, muchas gracias. Creo que ha sido una sesión de las más fructíferas, si no la, la que más. Y nos vemos el próximo jueves. Recordemos que coinciden en el México y Colombia por esta temporada. O sea, que es seis y media en Colombia y México, según entiendo, es la, es el, en la misma hora. Y veremos en la próxima sesión, veremos bibliografía Gómez-Daviliana, es decir, libros que nos, que son importantes y que son necesarios para estudiar el pensamiento de don Nicolás. Bueno, no siendo más, una feliz noche para ustedes y hasta la próxima. me pasas, me pasas tu tesis doctoral, por favor. Ah, pues la de Mijael, sí, yo le digo que te la pase, yo tengo tu correo. Gracias. O la, la mía dices, ¿cuál? Las dos, las dos. La mía es el libro, ¿no? Pero igual, pues si quieres la, el texto, la tesis, y claro, y la de Mijael, le voy a decir que te la. Por favor. Por favor. Es más, yo creo que la tengo, entonces te la paso. Está, por favor. Gracias. Hasta luego, que estén muy bien. Adiós, hasta luego. Hasta luego.